Yair está loco, me citó en fincana. Yo me voy a atullir aquí del frío. ¡Epa, Marcel! Qué bueno verte, papi, ¿listo? ¿Y vos qué? ¿No le diste el correo? No. Papi, vamos a hacer trabajo de campo. Tengo allí unos búfalos, vaquitas, gallinas. ¿Preparado? Y los huevitos. Bueno, los huevitos y las manitas, y te van a llenar un poquitico de tierra. Bueno, está bien, porque la gente lo ha pedido y sigue comentando que Marcelo y Yair juntos ¡SON DILAMITA! Vamos, pues. No, no. Venga, venga, papi. Vamos, pues. Esto es camellandito, ¿viste? Vamos, el señor de la milenia que te llevo. ¡Vamos! ¡Juventud, bendito tesoro! Hola, Luis Carlos. Hola, Yair, ¿cómo estás? Aquí está Marcelo, ya listo. Hola, Marcelo. Bien, bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ordeñar las vacas para poder alimentar los cerditos, las cabras, los terneros, todas las crías. ¿Y esa ordeñada no afectará a los virtuosos dedos de un guitarrista como yo? Hay una terapia buena para eso. Sí, eso. Y el abono, papi, es lo mejor que hay para un buen guitarrista. El abono. Sí. Oiga, eso, ¿sí este? Tenés afinada y todo. Vamos a hacerlo. Marci. Ya, ya voy, señor. Ya voy a alimentar a Natacha. Venga, ve. Eso, Natacha. Bueno, primero que todo, que ya esté bien, que esté confortable, que coma bien. ¿Sí? Nos presentamos. Hola, Natacha. Listo. Y manos a la obra. A la ubre. A la ubre. ¿Está rico, Natacha? Ay, digo que sí. Que sí. Ay, tan bella. ¿Algo que decirle a Yair? Yair, que no tan duro. Ay. Que más suave. Ya, ya. Ay, yo también te quiero. Ay. Nada, yo lo intento. Listo. Llegó el momento, pues. Ya, ya, ya. Venga, pues. Ay, quién ha hecho un Alfredito. Quién ha hecho un Alfredito lindo. ¿Alimentando al sobrino? Yo también tengo cartuchos que van a explotar. Yo también tengo cartuchos que van a explotar. Sí, pero ¿cuándo? La gente está sospechando, papi. Alimentando a una mujer urgente. Se lo acabaron todo. Esto lo veo de otro color. ¿Por qué? Sí, es una leche especial diseñada para ellos. Es un lacto-reemplazador. Lacto-reemplazador. Si lo único que no tiene la leche que vivimos ahorita es grasa. Papi, lo que yo necesito. Un lacto-reemplazador. A ver si quemo la grasa. Vamos, pues. A por ellos, muchachos. Llegó la comida. Alimentar a estos muchachos es todo un chicharrón. Es todo un chicharrón, ¿no? Ahí, tenemos que ir por los huevitos. Salomón, te voy a presentar un amigo, ¿viste? Uy. Papi, ve. Mira lo que me conseguí. ¿Este es tu amigo de acá de Fincana? Mira, Salomón. Hola. Salomón, Edgar. Edgar, Salomón. Salomón. ¿Vamos a dar un paseíto? Que sí. ¿Sí? ¿Él quiere? Vamos a darlo, pues. ¿Esto era la familia Ingalls? ¿O Camino al cielo? No. Amy, la niña de la fravena. ¿Y tú y yo a quién vengo siendo? ¿El abuelito? Dime tú. Sí. ¿Sabes qué? Vamos por los huevitos. Mis huevitos. ¿Dónde están los huevitos? Con las gallinitas. Camine, camine. El gallo. Mira. En abundancia. El gallo salsero. Tito Rojas. Mañal Pelotas. Es mi mujer. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que llevamos literalmente una huevora. Estos son... Estos son los huevitos. Sí, hermano. Los huevitos, sí. Te quiero. Mami. Pato, al agua. Pato, al agua. ¡Eh! ¡Palo! 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 Este es un lugar increíble y estos animales no podían faltar, Marci. Claro, los caballos son parte fundamental del show aquí en Fincana. Expliquémosle a los televidentes de San Luis de qué se trata. Bueno, tenemos un espectacular show sobre caballos. El parque está tematizado para caballos. Estamos ubicados en el kilómetro 4 Villa Briseños y Paquirá. Viernes, sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Vamos a dar una vuelta, entonces. Vamos. Vamos. Listo, muchachos. Nos vemos. Gracias. Y recuerden, algo muy especial. ¿Qué van a recordar? Todos somos la familia. ¡Bravísimo! ¡Chao! ¡Adiósilver! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡No!